Todo, después de 10 días este vídeo está en el primer video. Yo no pierdo el tiempo, esto es lo que pasa si me caliento. Dámelo, dámelo, dame de ese trago, que esta noche vamos a beber como condenados. Está todo apagado mis hermanos, partiéndonos la madre en un garito mexicano. ¡Gracias!